Bueno, estamos... Yo creo que estoy la persona más cercana que hay a toda la comitiva que le rodea. Ven cómo desciende Benedicto XVI, lo ha hecho antes el Cardenal Arzobispo de Madrid. Saluda a la gente. Aquí detrás de mí la gente sigue gritando y, como ven, agentes de la Guardia Civil que intentan que los periodistas no nos podamos acercar más allá. Bueno, en estos momentos, como ven, saluda a Esperanza Aguirre. Dime, Isabel. Sí, estábamos viendo precisamente ese saludo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de su marido, Fernando Ramírez de Aro, saludando. Y, de alguna manera, Antonio María Rouco Varela, el Cardenal, hace un poco de anfitrión. Claro, es que lo es. Es que él es el obispo de Madrid y, a consecuencia, es el obispo también del escorial y es el anfitrión, es el organizador. En esto la Iglesia lo tiene muy claro. El Papa es para toda la Iglesia y en cada territorio, circunscripción eclesiástica o diócesis, su obispo, en este caso, en Madrid, el arzobispo, que también es Cardenal, Antonio María Rouco Varela. Junto al Papa va también, en primer plano aparece ahora, el ingeniero Alberto Gasbarri, que es el coordinador de los viajes apostólicos. Y la comitiva se dirige ya a la puerta de acceso al templo, al monasterio de San Lorenzo del Escorial. Bien, vamos de nuevo a hablar con Mercedes porque supongo que este es el momento culmen en la visita del Papa para toda la gente que está contigo ahí en la explanada. Estáis viendo la imagen, Jota. Ya cada vez los periodistas podemos acceder menos al interior del Patio de Reyes, que es hacia donde se dirige en estos momentos Benedicto XVI. Aquí todo el mundo saca sus cámaras, cada vez les recibe con más banderas, agitándolas, agitando pañuelos. Fijaos algunos de sus gritos diciendo Benedicto XVI, te queremos, we love you. Y en estos momentos ya, os podemos decir porque lo vemos desde muy cerca, acompañado del Cárdenas Arzobispo de Madrid, está atravesando la puerta para llegar al interior del Patio de Reyes. ¿Qué está pasando justo en este momento? Bueno, pues está intercambiando algunos presentes y algunas palabras con el prior de la Orden de San Agustín, la que está al frente, la que lleva este monasterio de San Lorenzo del Escorial. Sabemos que ahí hay un intercambio de presentes, le iban a obsequiar a Benedicto XVI con Agua Bendita y con el Ignum Crucis. Son dos de los obsequios más tradicionales y los han preparado especialmente para él. También Benedicto XVI... Vamos a preguntarle a nuestro invitado que nos aclare un poquito exactamente qué es esto del Ignum Crucis. Claro, es el recibimiento solemne que el obispo, en este caso el obispo de obispos, o el primero de los obispos, que es el Papa, recibe al llegar a un templo. Lignum Crucis, la señal de la cruz, y el agua bendita para que con ella él se rocíe y rocíe a los asistentes. Luego habrá un intercambio de regalos ya más formal, más propiamente en el sentido de obsequios, que tendrá lugar más adelante, el Papa va a regalar al monasterio, a la comunidad agustina de San Lorenzo del Escorial, un mosaico elaborado recientemente en la fábrica del mosaico vaticano, con la figura de San Lorenzo precisamente. Eso don Jesús será después, se ha adelantado en el tiempo. Ahora está saludando, digamos, a las primeras cuatro religiosas jóvenes. A las cuatro religiosas, efectivamente. Inmaculada García López de Soria, la subpriora de las Carmelitas Descalzas del Escorial, Isabel María Cardosa Soler, hermanas de la cruz, Susana Muñoz Gómez, hijas de Nuestra Señora, María Gallardo Garrido, Mater Salvatoris, es lo que acabábamos de ver ahora mismo, y de nuevo el Papa en todo momento saludando. A veces me fijo que saluda como de una manera juvenil, moviendo un poquito los dedos. Es pianista el Papa. Los agita, efectivamente. Él es pianista. Y quizás se notan los saludos, ¿eh? Es pianista, sí. Además, fijaos... Miren qué momento, miren qué imagen está, con las religiosas que llevan esperando desde bien temprano, que hemos hablado con ellas antes. Bueno, explosión de júbilo. Sí, señor. Como decía antes nuestro invitado, son personas, son religiosas, pero tienen también ese momento de júbilo, ese momento de esperar al Santo Padre. Y además, imaginaos, que se imaginen nuestros telespectadores, precisamente por ser también religiosas, muchas de ellas de clausura, o algunas de ellas de clausura, la mayoría de ellas con dificultades, pues por sus trabajos, por sus servicios de viajar con frecuencia a Roma y a otros lugares, el gozo que tiene que ser encontrarse con el Papa. Y casi en petit comité, porque son solo... 1.664, ¿eh? Que lo decíamos antes, efectivamente. Porque yo no sé si cabe alguna más ya en el patio. De 294 congregaciones e institutos, y nos contaba nuestro invitado, don Jesús de las Heras, que 30 son religiosas de otros países, y que 400, 400 de ellas, viven en régimen de clausura. O sea, que en contadas ocasiones han salido del convento. Estamos viendo las banderas españolas que agitan muchas de ellas. Por cierto que, al hilo de lo que nos contaba antes, porque nos decía don Jesús, nos hablaba de la orden y es su comunio, es una de las órdenes más numerosas en España. Y yo le quería preguntar sobre el hábito, porque llevan un novedoso hábito de tela vaquera que las ha convertido en toda una revolución en la vida consagrada de España. Bueno, pues seguro que tenemos alguna imagen. Cuando tengamos alguna imagen de ellas, lo explicaremos, efectivamente. Las religiosas de Jesucomunio, la comunión de Jesús, nacen, primero son franciscanas clarisas, y desde el 12 de febrero pasado tienen ya su propia congregación. Luego decimos una parte. Sí, quiero que llegamos a este momento, a este momento de euforia en el patio de Reyes. Euforia en el patio de Reyes. Ya se ha sentado su santidad, el Papa.